Tras la pausa hablemos ahora de agricultura y proyecciones y se esperan rendimientos promedio de 4.000 kilos por hectárea para el cultivo de trigo. Según estimaciones confirmadas por empresarios del sector, el cereal aumentaría en 1.600 kilos por hectárea, su rendimiento respecto a la campaña pasada, que se ubicó en los 2.400 kilos por hectárea. Desde la Federación Rural, el consejero por el Departamento de Colonia, Juan Carlos Planchón, remarcó que el clima favorable y también la demanda por granos hasta el momento han sido determinantes para el desarrollo de los cultivos de invierno. De todos modos, advirtió que en las chacras se están monitoreando de forma permanente los niveles de humedad con el fin de combatir también la aparición de hongos y problemas sanitarios en el cultivo. El consejero de la Gremial agregó que así como la agricultura, también la ganadería transita por un buen momento de mano de la buena capacidad forrajera y la calidad en las pasturas. Todo muy lindo, estaría haciendo falta alguna precipitación. Sería ideal que en estos días cayeran por lo menos 30 o 40 milímetros en la zona, pero en general está muy bien, está todo muy bien. Hay muy buenas pasturas. Los cultivos de invierno se han desarrollado en general muy bien. Y bueno, ya se está sembrando parte del cultivo de verano. ¿Son también alentadoras lo que tiene que ver sobre todo los valores, los precios, la situación económica en definitiva de ambos negocios? Había grandes dudas cuando se sembró el trigo. Creo que alguna vez con ustedes lo conversamos, el tema de los vaivenes, de los precios internacionales, muchas veces estos altos y bajos, la inseguridad que hay en el campo, sobre todo que lleva un proceso los cultivos y en esos meses del proceso de cultivo hay grandes variables y grandes variabilidades en los precios. variables de todo el tipo, que hay una sequía en tal lado, que esto, que aquello, cosa que hace décadas atrás no tenían tanto peso. Hoy, y por suerte con el trigo, se da que las expectativas que había en la siembra cambiaron para mejorar, ¿no? Y para mejorar en forma significativa. Hoy encontramos precios más calentados en este cultivo, en el eje, ¿de cuál es el promedio por tonelada? Bueno, yo acabo de regresar al país hace poco, pero tenemos este aumento significativo de aproximadamente un 30% desde la época de siembra, ¿no? Eso es muy significativo. ¿Qué manera también de ganadería de la carne, también con valores interesantes? Sí, bueno, el tema de la carne, sin duda, el Uruguay tiene muy buenos mercados. Personalmente no me canso de reconocer el esfuerzo que ha hecho INAC en los últimos años. Recordemos que INAC, si bien es presidida por FRATI, por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, está integrada también por representantes de las cámaras prioríficas, productores, etc. Y creo que realmente han realizado un trabajo que muchas veces no, creo que no se aprecia lo suficiente. Nosotros que llevamos tantos años dentro de la federación y que hemos seguido la vida útil de INAC, vemos que ha sido una herramienta muy poderosa en conseguir y mantener mercados importantes. Y eso hace a que el precio de la carne uruguaya esté en los niveles que hoy está. Pero la gran competencia de la agricultura también hace que la disponibilidad de carne en Uruguay no sea la que sería, entre comillas, en un país normal. Hoy lo normal es que haya tanta agricultura, pero no era lo normal en la historia uruguaya. Si el Uruguay no tuviera la agricultura que tiene, seguramente estaría produciendo muchísima más cantidad de carne, pero seguramente se estaría vendiendo a buen precio también.